Deja mucho, pero mucho que pensar Ya, creo que ya voy a empezar Ya vamos a empezar con un poco Que, pues bueno, ahí tenemos a nuestro amigo el Gio Que estuvo comentando con nosotros hace rato Igual otro par de runs Y, pues bueno, ahora va a estar él ayudando a A Deb comentando en el stream en inglés Y pues aquí viene Hizu Hola Hizu, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, fantasmada Buenas noches Ya de madrugada aquí ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien Yo aquí preparado para ver esta run No sé tú qué tal ¿Qué nos puedes decir de lo que estamos a punto de ver? Mucha locura Esto, nadie está preparado para este juego Yo ya lo vi dos veces Y no me siento listo para esto La gente no va a estar lista para esto Vamos a terminar el juego No estamos listos para esto Si, es que este juego tiene una historia Muy, pero muy interesante Y pues bueno, esto básicamente es un simulador de vuelo Pero un ejemplo al mismo tiempo de cómo no debes hacer un simulador de vuelo Y cómo no debes programar un juego también Exactamente, la persona que diseñó este juego no sabe diseñar los juegos Bueno, acá Dave empezó con toda En la primera pantalla hay un botón oculto que él apretó O sea, básicamente le esquipió una cinemática y eso se descubrió hace como un año y medio Y básicamente somos un personaje que, no sé, un ayudante de vuelo Porque yo no sé, se me hagas a zapato, creo Sí, somos un sobrecargo La historia del juego va a eso Somos un sobrecargo y hay una guerra entre las tres aerolíneas La aerolínea de los hombres de traje De enanos medievales Y no me acuerdo cuál era la tercera aerolínea ¿Zombies? ¿Creo qué es? De zombies, sí, de zombies Creo que sí, de zombies Y las tres están en disputa Porque como nosotros somos el mejor sobrecargo Nos quieren contratar Una historia muy profunda Exactamente Y bueno, básicamente tenemos que hacer misiones Juntar algunos almohadones que van quedando tirados Llevando Coca-Cola Hablando con los pasajeros Y bueno, ahora hay una misión donde tenemos que expulsar a un zombie Terrorista Y como se enoja Deja bolsas de basura por todo el avión Que son estas que estamos juntando Pero Sí, bueno, nosotros tenemos que juntarla Que lo que tiene el juego es que el puntero No está muy centrado con la cámara Y que a veces van a aparecer algunos controles extras Que no sé si lo solucionaron a eso o no Porque no estoy viendo los otros botones No sé si lo alcanzaste a ver vos de fantasma A los de bloquear cámara Bueno, aquí es que es interesante cómo funciona la cámara Porque en juegos así de movimiento en primera persona Uno está acostumbrado Que bueno Se supone que con el Si es un PC Con el ratón mueves la cámara Pues no es cierto Al menos en este juego Pues no es cierto Ahí está Ahí están los botones de bloquear cámara Ahí es donde vamos a estar moviendo la cámara Igual en pantalla Porque por lo menos están agarrando el puntero Sí puede mantenerse en el medio El desarrollador así lo quiso Pero bueno Para controlar la cámara Y tienes esos botoncitos Bueno Cuestión que aquí Estrellamos el avión Por algún motivo Y cinco horas antes Hay un terrorista Que vamos a tener que matar Aquí Y cuando matamos Explota Acá los terroristas en el juego Explotan Por algún motivo No mueren Sino que explotan Y acá hay otro terrorista Pero es más fácil Directamente Rodearlo No entrar en contacto con él Porque Bueno La inteligencia artificial No es muy Buena Por así decirlo Así que directamente En vez de ir en línea recta Lo pasamos por el costado Y directamente vamos al avión Y acá podemos encontrarnos El primer crasheo del juego Este juego Crashea mucho En distintas partes Si todo sale bien No crashe aquí Esperemos que no crashe De lo contrario De reversa Mami De reversa Si hay que empezar de vuelta Te pueden ser chistes malos No tengas miedo Si llega a crashear Hay que empezar de vuelta No hay Seis Estates de ningún tipo Ni Ni nada Pero parece que no ha crasheado Así que vamos bien Vamos bien Muy bien No crasheo Ok Vamos bien Empezamos bien No crasheo Botón rojo Bien Bien No sé tú Pero los hombres de negro Me enseñaron a no pulsar el botón rojo En este caso Necesitamos No lo oprimimos Pero Ronnie lo oprimió Vive el límite Si, si, si Hay un botón verde Y un botón rojo No sé por qué siempre apretar el rojo Pero bueno Acaba la típica de que usa el control Y explotar los motores del avión La historia es muy rara Se tira del avión Y creo que con esto Terminamos la primera fase Del juego Que es casual Al game Ah no Todavía no No es más adelante Pero todavía Falta un poquito Falta un poquito Falta un poquito Sé que ya queremos Volveros a la siguiente fase Pero pues chau 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 Que está tranquilos A veces pone mejor esto Claro Claro porque eso pasa después Porque voy a explicar algo Que el juego es muy cortito Y entonces Lo que decidió hacer es El diseñador del juego Es que Como se dio cuenta Que el juego era muy corto Va a haber fases Que las vamos a hacer dos veces Y ahora estamos en el freeway Y sin pasaje Lo podemos ver en la cámara Que andaban volando alto Y sin pasaje carnal Y ahora estamos en un futuro Y solamente diré Cascos de fallout Vamos a empezar a ver Cosas de otros juegos Porque bueno Dale una persona Motor Así de desarrollo de videojuegos Y muchas texturas Y saben estas cosas Y bueno Nada Estamos volando Con un aeroplano Con mi motor adelante Y esos bloques verdes gigantes Es a donde tenemos que Aterrizar Entre comillas Pero no necesitamos aterrizar No es tan difícil Como en otros juegos Solamente tenemos que Como colisionar con el bloque Y pum Misión terminada Y acá hay una mecánica Sí ¿Quieres comentar esta mecánica? Porque es como que Está muy rota del juego A ver Dale 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 Acá supuestamente Hay que hacer algo Como que es drenar el agua Pero por algún motivo Como que no funciona muy bien Porque el diseñador del juego Como que no No sabía programar Como que hay un montón de bugs Que él sabe Que están Pero no No los quiso arreglar Bueno Una cuestión con el agua Es que Habría que drenar el agua De alguna forma Pero Por algún motivo Si dejas que Los pasajeros se ahoguen Es decir que En realidad Pase lo contrario Lo que debería pasar El agua se vuelve a vaciar Y básicamente Te esquipea el nivel Que se esfumó el programador del juego No lo sabemos Pero No lo sé Pero qué rollo Que se ve que sí pega Sí, sí Y de la buena De la buena Y ahora Cuando estamos en este Avión Donde hay Muchos médicos Muchos cirujanos Y por alguna razón Hay muchas partes De cuerpos en el pasillo Y es un claro ejemplo De cómo no debes tener Tu lugar de trabajo Y sillas Sillas en el pasillo Porque es muy importante Tener sillas Y ahora manejamos un camión Porque todo es mejor Manejando camiones Que no solo son Un simulador de vuelo Y de sobrecargo Sino también De camiones Es el fondo el completo ¿Por qué nadie juega esto? Bueno Saquen sus propias conclusiones Somos el mejor Sobrecargo O sea Es el único Que quedaba en la compañía Y que Además de eso Puedo usar metralletas Y aquí Hay que ir a una esquina Y estamos De pronto En el espacio En una galaxia Muy muy lejana Porque este juego Tiene parodia de todo Todo Absolutamente Tiene parodia de todo Ech Air control Phone for every Juan Así que nada La diversión para todo Juan El que no sabe inglés Y ahora Eso fue una parodia De Flappy Bird Y ahora Hay que matar a este Explotó Listo Con las explosiones Hay que tener cuidado Sí Hizo Chocopeik Hay que tener cuidado Con las explosiones Porque Si estamos muy cerca Nos hace daño A nosotros Así que podemos morir Y otra vez El botón rojo Este hombre Vivo al límite Pero bueno Ahora el del otro lado El botón aquí Sí El proceso de Dave Sí Otra vez Por suerte Dave Lo tiene como muy Muy sabido El juego Se ve que lo ha estado Practicando Porque Yo lo veo un poco Más Más preciso Que el Que el Pebe Incluso que tiene Así que incluso Lo veo como En camino A romper Record Más Marc FlappyVird No más Más Tomigams Más lee Más personas Explorando Dentro de un noches Más Tengo como Un bónus Me parece Y Tengo que ser uno atrás del otro, bueno ahí terminó el primero, el caso al 1, ahora estamos en caso al 2 y bueno, en el caso al 2 la historia va en que hemos clipeado dentro de un maletero y bueno, este enemigo que está tratando de matar, cosa curiosa, se le ven las piernas si le disparamos a la pierna no tiene hitbox, pero si le disparamos en el Tupac, por no decir otra cosa si le hacemos daño, bueno, en la zona noble, exactamente y acá hay una puerta, que el código es muy difícil, la verdad además pica todos los botones hasta que te dejen ir y acá hay otro código que es muy difícil y otro código, otro de Flappy Bird, no sé por qué la palabra de Flappy Bird, pero bueno usted no pregunte, nada más goce, no pregunte, solo gozame y aquí estamos, este es el nivel bonus y ya está, se terminó el nivel 1 o sea, la verdad que no sé, no sé qué pensaba la persona que hizo este juego, por favor no sé si querría vivir, que igual no podemos skippear ¿crees que tal vez uno debería encontrar el código? si, por suerte creo que igual tiene que esperar a que esté en la parte alta para poder skippearlo como que no se pueden skippear inmediatamente Y luego el esqueletón, no entiendo nada de esto Bueno, tenemos un flashback de Madagascar 2 Sí, es como Madagascar 2 o una mezcla con el arca de Noé Ya es un arca de Noé actualizada Ya no es arca de Javion Pero dejan basura, son malditos animales Creo que se le olvidó una bolsa de basurotas No necesito tener todas, creo Es con algunas, ahí está Esto pasa también en el primer nivel cuando expulsan al zombie Solamente son algunas American Truck Simulator Vamos atrás Como que eso no es muy seguro Estacionar el camión al lado del ala del avión Y aquí otra sala O sea, esto es básicamente un autoscroller Hay que esperar a que el agua se llene Del avión, digamos Y la gente está como muy cómoda, no se preocupan por nada Pero con una historia completamente diferente Cada modo de este juego tiene una historia completamente diferente Y como decíamos, el programador no se mató mucho Así que como estamos viendo Esta escena es básicamente la misma que ya vimos antes Así que por ahí vamos a ver que hay escenas que se repiten Porque no tenía muchas ganas de preocuparse Y de golpe se vacía el agua Ellos sucedieron, ellos sucedieron ¿Cómo se sucedieron? ¿Cuál es la historia detrás de todo? Los FPS están desplazando de nuevo Y sí, todo se ha sucedido Ahora que el avión está en el avión Y ahora estamos trabajando con el fuego Y simplemente desplazamos el fuego Podemos apagar un botón y no hay más fuego Ahora volvemos de nuevo Las escenas de vuelo son un problema Porque toda la escena de vuelo pueden hacer que el juego crashe Hay que tener mucho cuidado Mucho con mucho cuidado Exactamente Pero bueno, salió bien Otros para pedir Y a veces hay ocasiones en las que el juego te quiere engañar De que crasheó y al final no crasheó Así como, ah, ¿crees que crashe? Pues ¿qué crees? Afortunadamente creo que eso no ha pasado hasta ahora No, ahí murió Hay que esperar a que respawne Ahí está Explotar el segundo Listo Ahora sí puedo Estas cajas tienen una hitbox Que molestan ahí Tienen que esperar a que Para empujarlas La cuestión es que Con el tema del vuelo Bueno, en algunas misiones Tienen que cerrar los típicos maleteros de arriba Con el tema del vuelo Lo que decía es que Hay algunas escenas Donde es muy complicado El tema del crasheo Si tocamos el agua Por ejemplo Ahí crasheó Ah no No, no, no Es que hay una parte donde Si vamos en el agua crashea Pero aquí lo que pasa es que Pues bueno Venimos a otra escena de Flappy Bird Que En esta ocasión Al desarrollador Al desarrollador Nunca le pasó por su cabeza El incluir un botón Que dijera Next O que dijera Menu Así que Tienes que cerrar el juego Y volver a ver Ok Y aquí vamos a disfrutar La única cinemática Que hay en el juego Si Por decirlo Con diario de todo esto Que aquí es donde Te das cuenta De por qué Las razones Ajá Si Dilo, dilo Dije que Aquí hay una cosa curiosa Porque bueno Aquí esta cinemática Le provocó una demanda Al desarrollador Porque utilizó Sin permiso Una grabación De Delta Airlines Y pues que pasó La aerolínea lo demandó Después podemos ver También que en las pantallas Hay unas imágenes Estáticas Unos frames Que sacó de un video De YouTube El desarrollador Que también fue Demandado por ello Pero el detalle No fue tanto Por usar el video Sino que era parte De Estos frames Eran parte De unos De unas colecciones Parece Que eran de paga Y pues obviamente El desarrollador No pagó Así que otra vez Le cayó la voladora Y así empezó Demanda tras demanda En la que dijo Pues sabes que Mejor voy Prendo la PC Y quito el juego De Steam Y como se dio cuenta El señor GameWell Ya se había adelantado Y este juego Ya no existe en Steam Exactamente Este juego Creo que costaba 6 dólares Y no Se puede conseguir Más en Steam Y si Tiene una demanda Esa escena Que vimos Se puede ver Dos veces Y ahora estamos En un nivel Donde No sé si están Notando Que vamos Caminando Como más lento Esto es porque Vamos Básicamente Como explicaba Dave En una de sus runs Flotando Básicamente Esto es una mecánica De visión A propósito Para que no podamos correr Básicamente vamos Volando Y lo que tenemos Y lo que tenemos que hacer Es cerrar 6 puertas Ok Entonces Cuando pasamos Por una puerta Por nuestras zonas verdes Sale un mensaje Y es un nivel Súper tedioso Porque Básicamente Con la velocidad De movimiento Que tenemos Se hace un poquito Molesto Lo peor De este nivel Es que hay Otro nivel Igual a este Que lo vamos a ver Muy pronto Y bueno Cuando llegamos A la sexta puerta Básicamente Termina Ahí la damos Encerrar Porque de hecho Se tenía que tener Mucho cuidado Ahí Porque La cámara Se puede Desestabilizar Si nos vamos a cerrar Puerta por puerta Así que hay que tener Mucho cuidado Porque Lo malo es que En esa parte No se puede correr Así que hay que Tratar de mantener La mayor estabilidad Posible para movernos Se hace esa ruta Que es como La ruta óptima Para tener que Tratar de Mover la cámara Lo menos posible Y que no vaya a haber Ningún tipo de error Con los aviones Se trata de Tratar de No tocar el agua Para evitar Grasheos Ahí en la pantalla Están los botones De control De movimiento W, A, S, D Y para volar Espacio C y B Pero no se usan Esos controles Sino que Aparte Hay otro tipo De controles Que no se los menciona Que son Controles Como de Control de movimiento Desarrollador Sí, de debug Exactamente Que son Mucho más cómodos Y son Los que Generalmente Se usan Para vuelo Por ejemplo El control O Directamente Te ubica Al avión En el aire Así que Van a ver Que muchas veces Cuando se sube Al avión Directamente Aparece volando Eso se logra Con el botón O Y luego hay otros botones Que creo que son IJKL Creo que eran Sí Y directamente Y directamente Hace que Vaya como A los saltos Hacia adelante Hacia atrás Y Van muy bien Para como Reposicionar El Movimiento Cuando ven que Vuelan Aterrizar un avión Sí Esa es la forma Más efectiva De aterrizar un avión Cuando ven que van así Como de boca abajo Es para aprovechar La gravedad Y Todo el El Enjime Del Del juego De De las físicas No es que No es que Lo haga Solamente Por Hacer un meme Ni nada Son como Las formas Más efectivas De controlar El avión O sea Si fuera Por ejemplo Flight Simulator No sería Lo más Lo más efectivo Pero aquí Hacemos el Llegado Llegamos 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 Puedes decir Llegamos Si te hagas el Pueblo Llegamos Llegamos Así que Sí Y Tenemos el Segundo Nivel Donde tenemos Que cerrar Puertas Sí Revolver Estatis Sí Tenemos que Cerrar Más Entonces Sí Este El juego Es 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 Y Recuerden Si siempre El modo Correcto De Cero de Fuego Es F4 Exactamente Ante cualquier duda Alte F4 Chicos Cuando dijiste Lo de la duda En mi cabeza Surgió otra respuesta Lo bueno es que no la dije Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero No juegues con la cabeza De fantasma Por favor No No Ya saben Ante la duda Alte F4 Aplica Aplica Casi En cualquier Cámara Y vamos muy bien Vamos muy bien Veinte minutos Y aquí Y aquí tenemos De vuelta A la cinemática Lo que están tratando De ver La comunidad Que aunque no es una comunidad Muy grande Es ver si logran encontrar Algún botón oculto Porque El desarrollador Es tan malo Que en realidad Estas escenas Que son tipo Cinemática Por ahí tienen botones Que están ocultos En segundo plano Pero que son Que no están deshabilitados Sino que solamente Están invisibles Entonces Por ahí Está el botón Para The Next Pero no se ve solamente Entonces Están tratando de encontrar En qué parte de la pantalla Está el botón de siguiente Para poder esquipiar Estas escenas Pero pues hasta ahora No mandan las en cuenta Todavía no saben En qué frame está Si es que existe Que es lo que pasa Por ejemplo En la primera escena Del juego Ese botón de Next Que acaban de ver Posiblemente Este en algún lugar Y lo puedan apretar Desde antes Y de eso Les ahorraría tiempo Y o sea También me gusta Como puedes ver De fondo Que es el El loop Con el mar Nunca muestras Eso de nuevo En tu vida Es la misma parte Que se sigue Lopeando Y lopeando Y lopeando Sí, porque Básicamente Te asalto Es el El océano No puede Hacer Lo que Es Para Y aquí Vamos a Llegar Otro avión Y bueno Aquí vamos a Tener otra lección De cómo Nosotros Debemos Aterrizar Un avión O no Debemos Esto es ¿Cómo Llegar De cómo Llegar Verticalmente Sí Esto es Cómo Llegar 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 Este es el nivel, se llama Catastrofe, aquí es donde vemos por qué la pantalla principal del título es como es, básicamente la catástrofe es que el avión cae al agua, o sea, básicamente cae al agua y estamos ahí, viendo lo que pasó. Y ahora vamos a la última, que hay que hacer, no al bonus, sino al de los tres vuelos, porque el bonus es para el full game 100%. Lo que tiene que hacer aquí son tres vuelos, lo que tiene especial esta categoría y es lo que hace que sea totalmente malo, pero al punto de que ya no es perdonable, es que cuando terminamos el tercer vuelo, el juego lupea. Es decir, cuando terminamos el tercero, vuelve a empezar el tercero. Por eso, ante la duda, al TF4, chicos. Así que va a ser un vuelo, luego otro y luego otro. Y aquí es posible que incluso el juego, no solamente que puede crashar en cualquiera de los vuelos, como decimos siempre, sino que incluso puede que en alguno de los vuelos ni siquiera se genere el... a donde va a tener que desplazarse, digamos, el punto de llegada, el punto verde, no se genere y ni siquiera pueda terminar una misión. Y en el caso de que pase eso, tiene que volver a hacer las tres misiones, si fuera la última, por ejemplo. Y en ese caso, no podría ser PB. Está terminado, completas todo el juego, esto es todo lo que el juego tiene que ofrecer. Excepto el stage bonus, que no es como el juego. No, el stage bonus... Aaron... Por el momento, diría que puede ser PB todavía. ¿Tu crees? De hecho, no chequé el PB. ¿Cuál es el PB de...? 27. 27.46. Y... No, pero estaría mal. Imagínate. Un video, empieces World Records en maratones y nunca están de mal. El primer stage es un stage en el que jueces a alguien y te matas a esqueletos. Sí. Te matas a esqueletos con una suerte. Esa es el stage bonus. Y... ¿Qué pasa en este juego? Sí, quiero decir... Es un excelente bonus. Es un bonus en el que jueces a algo más. Y una vez así, vámonos al modo bonus. El record de este juego, de este categoría. Ah, déjame verlo. Le queda el último, le queda el último. ¿Por qué tarda tanto en cargar? Ah... El control. Pero, ¿cuánto va a durar esa pantalla de carga? 27 minutos, 45 segundos y 900 minutos. Si te soy honesto, no sé. Es una cosa algo... Bueno, sí, sí, pero no voy a decir. Sí, estás bien. En realidad, está muy bien. Esa es otra cosa de la que el juego se critica bastante, es que está muy mal optimizado. Y hace que... La pantalla de carga... Y el rendimiento en general del juego sea... Bastante pésimo. Y tenemos... Para ejemplo... El rival. Si, el al borde, chicos. El界al fernando marata. GG GG World fucking records Para nuestro amigo Dave Hunter De casi de un minuto eh Casi de un minuto eh No cualquier cosa Si 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 Osea lo bueno es que no le crasho el juego Es muy bueno Es que básicamente eh Para que justamente no pueda obtener Tienes que evitar que te crashe el juego Cualquier crash o lo que sea Básicamente es una Una rip Eh No No Yo creo que el estimado básicamente era contemplando que Que hubiera Crashear el juego Si Más que nada en el primer En la primer aeroplano Que yo creo que es el que más te hace perder tiempo Porque tenes que empezar toda la misión del Del principio de la primera Eh Y Y Y ahora le sobra tiempo Así que No se si no Va a querer hacer alguna misión Extra Capaz que el bonus A mi es que También la maratón se esta adelantando demasiado Más tirado Y Y pues bueno fantasma todavía se tiene que quedar de monitor Estoy aquí Porque Estoy aquí Eh 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 Pero bueno de todos modos El mini bloque de Dave todavía no termina Vamos a tener otro jueguito Este va a ser el cosa nostra Que Pues bueno ya su servidor no va a estar comentando Va a venir nuestro amigo El aguacate Que cree que pues bueno se le llama palta Pero pues bueno Que se le puede hacer No cualquiera es perfecto Ahí viene nuestro amigo palta A comentar el siguiente ron Que es la de Cosa Nostra También otro jueguito de Deep Hunter Así que pues bueno ya saben Eh Sigan el canal de Roner Comando R les da el canal de Roner Yo se los pongo en el problema Y también si les gusto el humilde comentario No olviden seguir también a los comentaristas Y al mismo tiempo Eh Darle un follow al canal speed game en español Si quieren ver Eh Más contenido relacionado al speed running No se preocupen No todo el tiempo son juegos malos También tenemos juegos buenos Tenemos de todo De todo un poco Y pues nada De nueva cuenta le agradecemos Por segunda ocasión A nuestros amigos de La BitBat Gematon Que por segundo año consecutivo Optaron por llamarnos Para ofrecer una retransmisión en español De esta maravillosa